Y hoy vamos a terminar este especial mantequilla, empezamos con el hojaldre, seguimos con los brioches y vamos a terminar con el rey de la casa, con el croissant, con el croissan, con el croissant, hay mil nombres para denominar esto y en la taona hacen un verdadero espectáculo de croissant, pero esto requiere su trabajo, requiere su proceso. ¿Cómo se hace o cómo se llega a hacer un pedazo de croissant como este? Bueno, nosotros estamos ahora justo en la parte final ya, que es cuando lo estiramos y cortamos la pieza, pero esto lleva un proceso, nosotros hacemos un croissant con polis, que tipo de masa madre, que se hace con un kilo de harina y un litro de agua y dos gramos de levadura y se deja fermentar 24 horas. Entonces al día siguiente haríamos el amasado de croissant y eso, al amasar, lo metemos en un congelador, no muy fuerte, para que lo que nos interesa es que alcance en el interior, en este pastón, dos grados. Y en ese momento lo sacaremos y el caldo, al hecho, pues se habrá congelado un poquillo, lo dejamos media orina, afuera a reposar. Antes habremos trabajado la mantequilla también, para tener las dos cosas, lo más importante del croissant es que a la hora de laminarlo, como ahora que no se salga la mantequilla, que vaya las capas perfectas. Y esto sí que no es como el hojaldre o el bríos que decíamos en otros estos, esto necesita mucho más reposo, la harina al llevar, lleva todo Manitoba, es harina fuerte, pues tenemos que dejar mucho más reposo para poder, o sea, si no la masa se rompería toda la laminadora. Vamos a pegar los cortecitos y... Este pastón mismo, con este tamaño, pues vamos a sacar croissant y vamos a sacar pano chocolat, napolitana de chocolate, vamos. Qué bueno, napolitana de chocolate los que estamos acostumbrados aquí, pero el momento finoli funcionaría así. Pues tú te dejo cortando, dándole la forma que quieras y seguimos en un segundito con el proceso de elaboración de este pedazo de croissant. Una vez que hemos cortado estos he dejado un poquito de masa porque era todo para croissant, para explicar cómo se hace el pan de chocolate, que es con la misma masa y todo. Serían dos barritas de chocolate, la ponemos aquí más o menos al medio y en esa doblez es cuando pondríamos la otra. Olvidaos de estas cosas que cuando nos hacen de ponemos ahí un zurullo de chocolate malo, chungo, en el centro lo cerramos y queda mal. Esto es buen chocolate. Para horno, que no se quema y buen chocolate balrona, claro. No habría que aplastar mucho ni nada. A ver, se coge, se estira un pelín, le metemos las puntas y sin apretar. Bueno, y evidentemente, una vez ya que hemos formado todo, que has trabajado aquí como un burro para hacerlos todos, esto necesita su bañito, ¿no? Esto lo bañamos con huevo, más que nada, pues para la hora de cómo ahora van a congelar y se van sacando a fermentar según se necesiten, pues por eso, más que nada, pues un poco de protección y tal y luego antes de cocer le meteremos otro bañito más. Él va a pincelarlos todos y luego esto, evidentemente, en el momento que los vayamos necesitando, los tenemos que hornear a cuánto aproximadamente y cuánto tiempo. Los vamos a hornear, bueno, fermentaremos como cualquier producto, 28 grados, 75, 80% de humedad, durante más o menos media hora, tres cuartos de hora, una vez descongelado ya, ¿eh? Y horneamos en horno de aire, 180 grados, 15 minutillos, está... 15 minutillos aproximadamente, pero ya sabéis que estas cosas siempre hay que vigilarlas por si se nos va, cada horno es un mundo, cada casa es un mundo. Y llegó el despiporre, ¿no? O sea, aquí tenemos toda la variedad que ofrecen en la taona que ahora nos vas a presentar porque, bueno, antes de nada, también deberíamos de felicitar al artista este que, al que tú le debes, le debes un poquito, porque estuviste ahí formándote, ¿eh? Un poquito, bastante, ¿eh? Una enhorabuena a Takashi Ochihae que ganó el campeonato del mejor croissant de mantequilla de España, ahora un par de semanas o así, ahí en el gremio de Barcelona y, joder, es una enhorabuena, es un trabajo que él lleva, vamos, yo que lo sé, lo lleva buscando, se lo lleva currando y se lo merece muchísimo, está claro. Además estuviste ahí partiéndote la espalda y haciendo croissant. Sí, ahí estuve súper encantado, hombre, ahí aprendes muchísimo con esta gente, tú verás. Y evidentemente, traerte lo que es el pedazo de croissant este, cuando has estado ahí empapándote y mamando del que al fin y al cabo es el mejor croissant de este año, pues desde luego que he visto, eso lo digo yo ya, algo ha tenido que aprender y el resultado aquí a las pruebas me remito porque fijaos qué pinta tiene, o sea, qué corte y antes de nada pues también explícanos, o sea, qué es lo que hemos hecho, evidentemente el pan. El pan de chocolat que luego ya lo, al final lo pintamos con gelatina y le damos granillo, los croissant es igual, con la misma masa pero en miniatura y el croissant de almendra que es una receta francesa, se utiliza pues para aprovechar los croissant que sobran de un día para otro, que están un poco secos, los bañamos en jarabe, los rellenamos con crema de almendra, eso es un pecado, yo a mí, o sea, mis tardecitas de otoño, tú sabes lo que pasa por aquí por la tabana y cogerte esto, que sí, que es una bomba de calorías, que todo lo que os dé la gana, pero esto es para pegarte el caprichazo porque es eso, es una especie de, por decirlo de alguna forma, es una versión de una torrija, la estamos calando con un jarabe, con un almíbar, con lo que tú quieras y luego le metemos esa crema de almendras que ya es el verdadero espectáculo, si el croissant tiene lo que tiene, además le pegamos ese añadido de la almendra y ya es un... Es una máquina. Es una máquina, una máquina de hacer croissant es él y dentro de nada vamos a venir, yo empiezo por a ver que hay por aquí ya algún panetone, empiezo a ver cosas nuevas y lo que también empiezo es que en la tabana estáis produciendo ya, estáis ya vendiendo pan ecológico, así que yo creo que vamos a meter un poco de mano a ese pan para que veáis como... Estamos metidos en los buñuelos ya, ya está todo... Estamos en otoño y hay que celebrarlo por todo lo alto, de momento con los croissant vosotros venid por aquí que mira, fijaos que festival, si no sois capaces de hacerlos en casa, aquí os los hacen y están espectaculares, ¡nos vemos!